La calle del Carmen en el centro histórico de la Ciudad de México habrá visto ir y venir cientos de miles de personas, escuchado historias que a través del tiempo se han olvidado y negocios que florecen para luego desaparecer. Pero hay un lugar en el número 69 que queda a pesar de los pesares. Un lugar que sigue contando historias de gloria, mucha gloria. El taquito, mismo nombre, mismo sabor, misma familia. Lo que antaño fuera un punto de encuentro para la crem de la crem política, artística e intelectual, hoy lucha por sobrevivir una marabunta de comerciantes ambulantes que autoridades incompetentes no logran resolver. Pero dejando a un lado lo que bien o mal también es folclor, este lugar alberga en sus paredes historia mexicana y en su menú historia familiar. La familia Guillén, única monarquía que ha llevado a las riendas de esta leyenda convertida en restaurante. Cuatro generaciones, cuatro formas de ver el negocio, un solo sazón. Alguien como yo, que ha venido a este lugar desde que tiene memoria y solía correr en sus salones, no puede entender cómo su guacamole sigue sabiendo a lo que no sabía de niño. Quesadillitas doradas recién hechas, costillitas de cerdo fritas, tacos temazcal de lengua, receta original. E infaltable, prodigioso, el mole que Carla Guillén, chef del lugar, gracias a los dioses de la comida, heredó íntegro de su bisabuela, fundadora junto con su esposo de este templo a la tradición taurina. Marcos, Rafa, Carla, heredores y guardianes fieles de este museo culinario, gracias por seguir. Gracias por mantener más de 100 años de tradición e historia. Porque al final, ya sean políticos, celebridades, leyendas del deporte, o nosotros, algún día seremos recuerdos en fotografías. Pero su comida, la de aquí, es inmortal. Y como dicen por ahí, quien no conoce el taquito, no conoce México.